En el tema social, el fracaso de la política antidesahucios, ya que la alcaldesa aseguró que el círculo de los desahucios en Castellón estaba cerrado, cuando la realidad es que en estos momentos, en la ciudad de Castellón, 153 personas siguen necesitando una vivienda social y en todo este año solo se le ha ayudado a tres familias. Un año, tres familias. Los datos hablan por sí solos. Y el otro gran fracaso ha sido la política económica, ya que no se ha hecho nada, no se ha movido un solo dedo por el empleo. La gente no quiere subsidios, no quiere ir a que el ayuntamiento le entregue una vivienda social, quiere poder trabajar.